Estamos en el Zoológico San Juan de Aragón, en el proceso de acoplamiento de Eli y de Gypsy, las elefantas africanas que viven bajo cuidado profesional en este centro de conservación. Y todo el proceso ha sido muy positivo para las dos y actualmente están en ese proceso con el apoyo de los cuidadores de animales, los biólogos, los médicos veterinarios, estamos ajustando algunos detalles para que puedan acoplarse cada vez más tiempo. Ha sido gradual y muy pronto van a poder conocer a las dos elefantas en este centro de conservación de San Juan de Aragón.